Como tú no hay nada que es lo que tú me das, tú me haces volar, contigo quiero, ay, ay Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar, porque tú me haces solitar Como tú no hay nada que es lo que tú me das, tú me haces solitar